El glaucoma es una neuropatía que consiste en la atrofia progresiva del nervio óptico, que es el cable que conecta el ojo con el cerebro y esto puede conducir a una pérdida importante de la visión. Existen múltiples formas clínicas de glaucoma que se agrupan en glaucomas de ángulo abierto y glaucomas de ángulo cerrado y todos ellos comparten un factor de riesgo común que es la elevación de la presión intraocular. El daño sufrido por glaucoma es irreversible y sin tratamiento puede conducir a pérdidas importantes de visión e incluso la ceguera. De ahí que sea importante realizar un diagnóstico a tiempo y empezar un tratamiento lo más precoz posible reduciendo la presión intraocular. Tener antecedentes de glaucoma aumenta algo el riesgo de la enfermedad pero toda la población está en riesgo y aunque existen formas de glaucoma congénito, de glaucoma juvenil, el riesgo aumenta con la edad. De ahí que sea importante realizar labores de oftalmología preventiva a partir de los 40 años de edad. En realidad el mayor problema que tiene esta enfermedad es que no da síntomas hasta fases terminales de la enfermedad en los que la pérdida de visión es profunda e irreversible. De ahí que sea importante hacer diagnóstico precoz y revisiones periódicas con una cierta frecuencia. La asociación con la catarata también es frecuente ya que ambas patologías aumentan su prevalencia con la edad y la catarata puede ocultar síntomas de pérdida de visión que son realmente atribuibles al glaucoma. Entre las técnicas quirúrgicas más actuales disponemos de cirugía mínimamente invasiva de glaucoma que permite obtener una reducción de presión intraocular con mayor seguridad que otras técnicas quirúrgicas convencionales.